¿Dónde está ese sitio? Es ahí mismo, solo se puede entrar con una contraseña. Tengo 50 personas desaparecidas. Sus familias angustiadas buscan respuestas. Trabajo para un hombre cuya hija ha desaparecido. Es todo lo que tengo. Encuentre. Estaba viva. La última vez que la vi. Tengo 48 horas antes de que la mate. Para encontrarle tendrán que empezar desde el principio. Tiene que ayudarnos a encontrarla. Es la única persona que conozco que ha visto el interior de este hotel y aún vive. Es como un laberinto y está lleno de trampas. ¡Sálgate de ahí! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Deprisa!